hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de terraria chicos seguimos aquí donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior ya sabéis que estábamos aquí intentando pues sobrevivir a la noche y bueno me voy a entretener matando bichos aquí durante la noche porque me dan bastante dinero y lo vamos a hacer así haciendo el truquillo este de la casa de la puerta abrimos la puerta les damos aquí en la puerta y aguantamos el tirón vale de momento no me atrevo a salir por la noche a explorar así que aguantaremos así vale bueno qué mala leche tiene no estoy fallando mucho hola andando quiero cerrar la puerta chicos eso es vale vamos a pillar por aquí tenemos bastante cobre y bastante plata lo que pasa que el dinero lo voy a dejar aquí en el inventario no me apetece malgastarlo vale vamos a pillar todos estos materiales son nuevos a ver si nos podemos hacer alguna cosita interesante vale por ejemplo queríamos madera porque queremos construir así que vamos a ver qué podemos grafiar aquí lingote de plata vale pues trae para acá se puede colocar árbol de amatista hay esto para acá claro vamos a hacer un par de ellos y lo probamos vale no sé si tenemos algo más así interesante por aquí aparte de vallas mesa de graftheo mesa de madera mesa de madera cuerda de telaraña y cuerda vale no me aporta mucho pero lo que sí voy a hacer son unas cuantas antorchitas y esto que es antorcha morada a ver la verdad que es molona eh vamos a hacernos 20 y vamos a pillar material para hacernos antorchas normales que tenemos gel por aquí vale 51 muy bien tenemos que plantar árboles y tenemos que ampliar nuestra casa también estaría bien hacernos pared de madera vamos a hacer 100 por ejemplo vale las vamos a poner aquí donde el martillo y esto aquí y ya podemos construir vale vamos a ir matando a este bicho de aquí a ver si puedo construir ahora mientras vale teníamos una antorcha tiki por ahí no pero podemos poner paredes aquí y ponemos una antorchita aquí y ya está ah que podemos poner también las antorchas ahí en en el techo vale habría que subir un nivel más el suelo o sea el techo pero no es lo que más me importa ahora mismo vale a lo mejor lo dejo así eh también os digo porque me interesa tener un poquito más de hueco y ponemos ahí un techo y hay otro vale una estrella fugaz chicos eso me interesa también me interesa el cobre que nos dé vale vamos a poner la silla en otro sitio porque no me gusta donde está vale vamos a poner la silla por ejemplo aquí vale podemos poner la silla ahí y vamos a poner una antorcha morada es bastante molona eh la antorcha morada vale podríamos hacernos otra silla otra silla de hecho vamos a hacernos cuatro sillas vale vamos a hacernos un par de mesas y vamos a hacernos una puerta más o dos puertas más ahí está muchísimo mejor vale lo de las bellotas estas ya lo cambiaremos luego lo que sí que voy a hacer es quitar esta antorcha de aquí porque quiero ponerlas todas de color morado vale y estaría bien cerrar el techo por aquí porque la verdad que mola más tenerlo a todo a la misma altura vale es algo estético meramente luego ya quitamos de ahí las cosas y ya está vale no sé que aportan las antorchas moradas la verdad aparte de decoración pero molan bastante todo como muy tétrico la verdad que mola pero se ve un poco mal creo que me voy a arrepentir y voy a poner antorchas normales chicos es que me gusta más como queda ponemos eso así que queda mucho más molón vale ponemos eso por ahí y eso por ahí ahora me gustaría poner la mesa que la voy a poner aquí y otra silla que la pongo ahí vale ahí tenemos ya nuestra primera vivienda vale lo que hace falta ahora es poner una puerta aquí y vamos a hacer la prueba vale de lo que os decía antes de lo que os decía en el capítulo anterior a ver si podemos construir uno al lado de otro eso es lo que a mí me gustaría vale 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 yo creo que para un NPC para un NPC esto tiene que sobrar voy a ir quitando este suelo vale porque quiero poner aquí piedra ladrillo que diga vamos a rehacer un poco todo vale porque está un poco todo desastre vale vamos a poner por aquí suelo de ladrillo a ver si podemos hacerlo tenemos bloques de piedra perfecto y bloques de tierra y en teoría podemos hacernos ladrillos bueno a lo mejor tengo que estar aquí en el workbench armadura de madera ¿dónde está el suelo de ladrillos chicos? si yo lo he visto a ver ladrillo plateado se hace con plata no ladrillo gris con piedra esto es lo que quiero quiero hacer por ejemplo no sé si podemos hacer más pero 50 por ejemplo por ahora está bien vale nos vamos a poner aquí es para poner un suelo para que no tengamos ya sabéis la tierra en casa bueno si cuando se mueva le ponemos el suelo de momento le podemos poner la puerta ahí vale y otra puerta aquí y así pues esto sería una estancia y en el otro lado estaría la otra y a ver si eso cuenta como tener un sitio distinto para los NPC es una casa distinta vale que es lo que no sé vale así está ¿veis? tenemos esto listo vale vale pues vamos a poner ahora paredes creo que las puedo hacer aquí no las tengo que hacer aquí paredes a ver si me hago ya un poquito a la forma de de crafteo y de todo esto del juego porque la verdad que es bastante lioso vamos al menos para mí es bastante lioso vale pues sí que es lioso sí porque de hecho no me no sé ni lo que he hecho no sé ni lo que he hecho con mi vida ahora mismo gente que ni idea me faltan ahí huecos es lo único que veo tengo que crear eso paredes paredes de madera chicos las quiero poner vale vamos a ver si soy capaz de dejar esto bien porque vamos está todo como como roto lo veis yo creo que es así vale ahora no entra luz así que eso quiere decir que lo hemos hecho bien vale ponemos aquí ahora una silla en teoría y ahí se va a burlar alguien o no esa es mi pregunta ¿cómo se asignan las casas? que es también otra pregunta que yo me hago porque me han dicho no se quede asignar la casa a fulanito y eso yo no lo sé hacer vale bloques de piedra bloques de tierra ladrillo vale los ladrillos es lo que nos quedaría por poner la mesa y la silla la voy a dejar aquí de momento tenemos dos sillas más más tierra tenemos aquí cuerda tela de araña matista dos estrellas fugaces mineral de plata y dinerito también que vamos a guardar aquí chicos porque si no estoy acumulando demasiado reabastecer ordenar objetos vale lo de ordenar objetos mola guardar rápido vale antorcha morada de momento la voy a dejar aquí no sé para qué la utilizaremos pero de momento se queda ahí la puerta la vamos a dejar aquí también las bellotas las vamos a plantar y la madera la guardo ladrillo también bueno no así vale vamos a ver cómo hacemos esto chicos sin cargarnos sin cargarnos el cofre yo creo que no se puede vale vamos a tener que crear otro cofre vale la puerta la ponemos aquí perfecto podemos poner también por aquí la hoguera como estaba y esto que es un enano de jardín ¿no? enano de jardín yo no sé eso que nos va a aportar pero la verdad que está curioso vale vamos a poner la forja ahí y vamos a poner la mesa de crafting justo al lado así cuando venimos aquí podemos hacer todo a la vez vale no sé si puedo coger todo perfecto ¿qué quiero poner el suelo? me rompe el karma vale ponemos el cofre chicos en su sitio es aquí ¿vale? y depositamos todo perfecto se deposita todo menos lo del cinturón ¿no? lo equipable sí, sí vale pillamos esto y del resto de aquí no quiero nada así que perfecto bueno el dinero chicos el dinero lo tengo que soltar no quiero llevar dinero encima que no me apetece vamos a plantar ahora esto por ejemplo lo vamos a plantar por aquí arriba ¿vale? vale no se planta chicos se puede colocar pero ¿dónde? ¿en tierra o no? ya os digo yo ¿aquí? vale pues no sé dónde se tiene que colocar eso vamos a ir quitando también esto de aquí de casa que recuperamos algo de madera y el techo este también que ha quedado un poco extraño vale chicos el slime va a caer perfecto vale bueno pues en teoría ya tendríamos una doble casa ¿no? ¿pero esto cuenta o cuenta como una única vivienda? esa es mi pregunta yo creo que cuenta ¿no? tiene que contar no puede ser de otra forma vamos a guardar por aquí esto y vamos a guardar por aquí esto que tampoco lo podemos utilizar todavía lamentablemente ¿vale? pero si podemos plantar algún árbol porque vamos a necesitar madrid vamos a necesitar un pelín de madera también podemos hablar con nuestro amigo Charlie o como se llame que no me acuerdo nunca de cómo se llama y y que nos aporte algo en nuestra vida ¿no? vale tengo tres árboles más vamos a ponerlos aquí a ver Charlie amigo ¿qué más me tienes que decir? que pesque vale que está lleno de excitantes criaturas y demás pero a mí lo que me interesa es la gestión de del del cacharro ese consigue un yunque de hierro o plomo ¿dónde está el yunque de hierro chicos? de plomo ¿qué necesito? ¿madera y y más cosas o qué? ¿tengo madera? sí madera sí tengo vale vale necesito algo que no tengo o mucho más a ver yo creo que un yunque con un lingote solo es muy poco ¿no? o sea necesitaremos mucho más digo yo digo yo vale vale ordenamos todo podemos guardar esto aquí también vale perfecto pues no sé chicos me decía algo eso de que tenía que gestionar la vivienda de alguna forma bestiario inventario ah podemos estaquear a los a los cofres cercanos no quiero llevar el dinero encima porque si morimos chicos me quedo sin pasta vamos a echar un vistacillo bueno no esperad la mina esta de aquí la tenemos prácticamente ya bien preparada ¿vale? pero quiero enterarme bien de cómo se hace lo de lo de las viviendas cómo se gestionan las casas vivienda Garrett el guía esta cuenta como una única ¿no? a la casa le falta una mesa anda pues se pone una mesa vale ya me he enterado de cómo funciona esto chicos madre mía modo cámara modo vivienda equipamiento mascotas tintes vale vale pues vamos a pillar una mesa y te voy a poner una mesa y te pongo en la vivienda ahí está agarra el guía perfecto o sea que si cuenta como vivienda en cuanto lo cierras así vale 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 hemos aprendido algo muy interesante y bueno tan interesante que yo creo que hemos avanzado mucho hoy en terraria estoy estoy muy contento con esto y lo vamos a dejar ya por aquí chicos vamos a hacer capítulos cortitos porque si no los capítulos son muy largos y tenemos ahora mismo la vivienda esta casa esta vivienda es válida es válida pero esta vivienda ya está ocupada esta vivienda es válida pero no hay nadie vale así que como no hay nadie tendremos que esperar a que venga algún NPC a sentarse por aquí no sé cómo lo vamos a conseguir pero me imagino que eso será con el tiempo pues nada chicos lo dejamos por aquí que llevamos suficiente tiempo espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao